Para contribuir con la meta nacional en materia de turismo, las agencias de viajes tienen un enorme reto y así lo han reconocido al centrar este evento en innovación. Es la visión del futuro y me alegra tanto que este sector tenga eso como objetivo. La industria en Colombia debe aprender de este sector. Es innovando como se crece, como se es competitivo. Me parece que es un acierto y debo felicitar a Nato por esta gran iniciativa. Ojalá todos en Colombia pensáramos en la innovación y utilizáramos los recursos de innovación que tiene el gobierno nacional para que las empresas cada día ofrezcan productos más sofisticados que es lo que el mundo entero está pidiendo. Ustedes ya tienen el conocimiento del destino y ese principal activo para servir al viajero, haciendo uso de los medios que tienen a disposición un consumidor global. Los retos que impone el cambio de hábitos de consumo por parte de los viajeros es una oportunidad para innovar con productos con valor agregado. Para lograrlo tienen a su servicio los instrumentos del sector como Fontur, ProColombia, el PTP y a través del Viceministerio de Turismo y de Medispacho para focalizar acciones en lograr de empresas turísticas cada día más innovadoras. Paula, usted me pidió ahora que la ayudara con presupuesto, con una partida que me acaba de pedir Eduardo con Sedals, que esa plata que está pidiendo hoy para promover las regiones se la dé y que quede en el acta de hoy. Entonces, por favor. Gracias.